Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jotasafon7 y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en pareja y estamos en compañía de Rago Macho, Kari Y en el día de hoy, Kari, vamos a explicar lo que hemos estado haciendo Explícalo, explícalo, a ver si lo entienden Mira, fuera de cámaras hemos estado haciendo un montón de avances de construcción, ¿vale? Primero, el campanario, lo hemos arreglado un poquito para que tenga esa especie de terraza más bonita Ya no es un campanario, ahora es más bien como, se está aprovechando como para un faro, ¿no? o algo así Eso por un lado, y por el otro hemos estado avanzando esto porque hemos estado preparando ya lo que viene a ser el futuro acuario para nuestras tortugas, nuestros peces y demás, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, pues, el pasillo este grande con la entradita por aquí a un bloque Luego haremos aquí, seguramente pondremos cristales y demás Pero bueno, de momento lo quiero tener así todo de piedra para yo más o menos tener todo controlado Y bueno, esto lo hemos rellenado un poquito de arena, hemos puesto este suelo Y nada, simplemente el fondo sería así Y ahora lo que haremos será preparar un fondo de hormigón de colores, ¿no, Kari? Para hacer como un mosaico, ¿verdad, Kari? Sí, sí Rellenar todo el acuario de agua y traer nuestros huevos de tortuga Nuestros huevos Nuestros huevos de tortuga que los tenemos ahí preparados desde hace 25 capítulos o así, más o menos Al saber Y se está haciendo de noche, así que vámonos a dormir ¿Te vienes? No ¿Qué vas a dar? ¿Toda la vuelta a la casa? No, no voy a dormir Venga, ¿tienes cama? No ¿No vas a dormir? No Va, vente ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay? ¿Ves, ves? Mira quién hay Ay, ves, ves ¿Qué hay? Pues si no vas, no te lo digo ¿Pero me quieres decir dónde estás? En la cama ¡Oh, Dios mío! Qué patada en la boca Mi novia me trolea Mi novia me trolea y pasa esto Venga Muy bien, Cari No, pero estaba... ¿Cómo se llama este? El de las... El de las llamas Ah, estaba el de las llamas Bueno, entonces... Perdón Entonces, no es clickbait, ¿no? Uf No me has dicho... Yo lo he visto, pero tú no Vale, pues venga Subimos para arriba, Cari A ver si eres capaz Mira, ahí va el pescado Nada, chicos Este vídeo va a durar 20 horas Y mi Cari se muere Venga Sí No sube Bueno, yo voy a por mi... A mi lugar Por favor, Cari Sube, por favor Yo voy a subir por mi lado Porque yo sé Por dónde tengo que subir Después he explicado de las cositas A los nenes Ay, señor Mira Pues vamos a ir poniendo por aquí la... Ay, no, por aquí no Justamente Cari, ya me he descentrado Ya me he descentrado Vale Rellenamos por aquí Vale Para poder poner el agüita ¡Uy, la virgen! ¡Este bloque, de verdad! ¡Yujú! ¡Oli! ¡Oli! Tú tienes tu sitio propio para subir, ¿verdad? El trampolín Sí Es mi ascenso Muy bien Madre mía Vaya dos poniendo bloques Vaya dos Vaya equipo ¡Buf! Quita de en medio Me pones nervioso ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vídeo! Vas a ir de aquí Cari Deja de ponerme bloques por encima ¡Que yo no soy! No, dice No, dice A ver Más por aquí Bueno, pues nada Eso, Cari Que... Has ido sin querer Mira Desde mi punto de vista Te has dado la vuelta Y me has plantado el bloque ahí ¡No! ¡No! Eso es el karma, lo sabes No ha sido así A ver, Cari Necesitas respirar Necesitas respirar Ya está Vale Yo si necesitas respirar Te dejo respirar Te tomas un trago de agua o algo Un respitol Sí Un respitol Llevamos como una hora Preparando todo esto y demás Y no ha tosido en una hora y pico Pues llega el momento de grabar y a toser Muy bien, Cari Esa es Eso es la suerte de cuando grabamos De verdad Sí No pasa nada, Cari Aquí puedes hacer lo que quieras Vale Y seguimos rellenando esto Y ya queda poquito ¿Y ahora cómo vas a subir, lumbreras? Por mi sitio Yo necesito un cubo de agua Vale, termina tú Termina tú Porque de verdad Venga A ver Necesito un cubo de agua ¿Me lo puedes subir, por favor? No Bajas tú ¿Me lo puedes subir? Cari, por favor Espera, hombre Que estoy comiendo ¿Tú sabes cómo tengo el inventario de hielo? Madre mía Voy Tengo que ir abajo Ostras, ahí se ha generado Un esqueleto ¡Hay un creeper! ¿Cómo? Madre mía ¿En casa? Claro, en la habitación esa, claro Porque se ha quedado oscura Como hemos puesto la tierra Como hemos puesto la tierra Pues se ha quedado oscura Claro Con razón ¡Ah, otro creeper! No, 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 no No, no, no No se me puede liar No se me puede liar No se nos puede liar esto Ven aquí Anselmo ¡Adrúbal! ¡Adrúbal! Verás tú, adrúbal Bueno, sí, claro Tengo que subir por el otro lado Es que he subido por donde no toca Porque está la tierra ahí en medio Entonces, claro Vamos a subir por aquí ¿También subes por ahí tú? En este caso sí Porque como hemos puesto la tierra Ahora lo veréis Ahora lo veréis No pasa nada Bueno, ya habéis visto más o menos Lo que es la zona Y esto es la parte de arriba Donde van a estar las tortugas Y así podrán bajar Felizmente ¿Veis? Y todo esto lo tenemos que rellenar de agua Ahora Te voy a dar dos cubos, Kari Toma Cubo Y cubo Y me ayudas a rellenar esto de agua ¿Vale? Que quede agua fija Y así ya podemos Podemos empezar Uy Aquí creo que la hemos ligado A ver Ahí ¿Por? Necesito que me eches agua aquí Echa agua aquí Espera, por fin El inventario llenísimo De cosas y A ver Sí Está ahí Vale El cubo peor tirado de la historia ¿Cómo? Que lo tires aquí Ahí Esa, ya está Perfecto Ok Has tirado el cubo en el mismo hueco En el que ya había tirado yo agua Ah De verdad El cubo peor tirado de la historia Madre mía Ahí está Vale Esa es, Kari Ritmo Ritmo Creo que te he quitado Ahí está Ahí está Esto hay que rellenarlo Porque hace estos efectos el agua No sé por qué Bueno Y hemos estado Nada Un efecto que hace De que se queda el bloque vacío Toc, toc No Se queda el bloque vacío Eso no es de toc Eso es de mala leche Eso queda fatal Toc, toc Bueno Y ahí está mi Kari Manejándose con Con los cubos Ahí está De verdad Y ahora lo que haremos Será quitar lo que es la base Para que caiga el agua Y así ya tenemos lo que es el Oh ¿Ves? Mira, este cubo, Kari ¿Tú lo ves aquí? Que queda como vacío ¿Eso has sido tú? Yo digo No se da cuenta No, pero mira Ven, ven Este cubo ¿Tú lo ves vacío? Aquí ¿Dónde está? No No lo ves vacío Mira, donde voy a poner el bloque Míralo en mi pantalla Ah Tú sí Yo no Mira ¿Has visto? ¿Por qué? No lo sé Porque tú O sea, yo no lo veo Y tú sí Porque mira La vida La vida Hasta el juego Tiene toc Mira Me ha vuelto a pasar Justo ahí Donde estás tú Qué fuerte Sí La vida Vale Y ahora Con tu pala super guay Que te he dejado Ya puedes ir quitando Lo que son los bloques ¿Vale? Mientras tú vas quitando Los bloques Para que se quede el agua infinita Yo voy a... Ay, Cari La hemos liado ¿Qué? Ahora que lo pienso La hemos liado ¿Por? Vale Cari No la hemos liado Mira Porque... No, pero no quites No quites No quites No quites No quites No me quites Ni un bloque Espérate Porque antes Porque para no tener que estar Debajo del agua Picando Vamos primero A cambiar El fondo A poner fondo A la pecera Muy bien pensado Esa es Entonces Vamos a entrar ¿La puerta? Ahí no hay puerta ¿Tocan? ¿Una puerta? ¿Qué? Ah ¿Quieres venir? Ya voy Es que te buscas unas rutas Que no Que no sabía salir de la valla Literalmente Te buscas una ruta La verdad Vale Por aquí debería de estar el creeper Así que cuidado Mierda ¿Dónde está Ramón? ¿No está? No está ¿Desapareció? Igual está aquí ¡Ja! Ve con cuidado ¿Eh? ¡Ay! ¡Hay goteras! Vale ¡Ja! Vamos a antorchear esto Antes de que se nos líe ¿Y esto? ¿Esto tiene tu sello? ¿Aquí? ¿Qué tipo? ¿Puedes comida? Eh... Sí Puedo darte unos pocos pollos Venga, toma Ahí te los dejo ¡Thank you! Vale ¿Rellenamos esto? Mira, vale Y ahora lo que vamos a hacer ¿Vale? ¿Ves aquí dónde queda el hueco? Ven Voy, voy Que estoy comiendo Pero puedes comer cerca de mí No, no pasa nada Mira ¿Ves dónde están estos huecos? Vale Todos estos huecos Hay que rellenarlos De colorines ¿Vale? De forma un poco aleatoria ¿Vale? Dame Mira Pero que predomine el blanco ¿Vale? Es decir A lo mejor Por cada cuatro o cinco bloques blancos Pones uno azul o rojo ¿Vale? Entonces te doy la mitad de todo No me... No tengo sitio Vale, el problema va a ser que no vamos a tener suficientes ni de broma Coge, coge Están ahí Espera, espera Que no tengo sitio he dicho Momentito A ver Y ahora vamos a ir poniendo bloques Y ahora vamos a ir poniendo bloques Más bloques yo creo Más bloques yo creo Vale, ahora 29 de estos De rojos Totalmente aleatorium Ahí 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 Y ahí Y aquí Y aquí Vale, más blanco no tengo ¿No? Bueno Pues así Un momento así Bueno, bueno, bueno Se está volviendo loca Echa menos Mira, primero juega con un color Y luego juega con el siguiente Como estoy haciendo yo ¿Lo ves? Ajá Bueno, yo he dicho que quiero que predomine el blanco Pero me parece a mí que el que menos va a verse es el blanco Vale, mira Este por ejemplo Lo puedo quitar que queda en esquina Oye, Álvaro Lo tengo rojo Pero sí Los que quedan en esquina no los pongas Porque así ahorramos un bloque ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Este Ahí He saltado ya saco para ponerlo Oye, ¿y cristal has cogido? ¿Has hecho? Claro Menos mal Menos mal que estás tú ¿Con quién te piensas que estás hablando? Pues con una pro del noob Con una pro noob Pro noob Pro noob Ahí Fantastici Nos van a faltar unos poquitos Este lo puedo quitar ¿Unos poquitos de qué? Pues de bloques De hormigón Ahí No, este no ¿Que tú lo estás poniendo con algún orden? No Ah, digo Te reviento, eh ¿Me revientas por qué? Mira Vale Aquí pongo este Este, este Este aquí Azulito 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 Ahí Justamente aquí tampoco se va a ver Con lo cual fuera Así Aquí Blanco Azul El rojo este lo voy a quitar Y lo voy a poner aquí Y un amarillo que me sobre A lo mejor este A ver Este ahí Mismo Vale Y ahora Pongo yo vacío de azul Aquí 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 Y ya está Bueno Mira Pues está quedando chulo No puedo Pero te está costando, eh Vale Pues habrá que hacer unos pocos más, eh Porque esto está Ha quedado como muy vacío Así que voy a Hacer más bloques Hola Acabo de cargarme de todo lo que te has deshecho Lo he dejado ahí en la esquinita Eh Al salir de la puerta Eh, cari Pero bueno Y ya está ¿No te parecen estos colores? ¿Qué? ¿No te resulta familiar? Sí De De los regalos, ¿no? De Papá Noel No No De un sitio de aquí De De donde vivimos Ah, sí De la pérgola, ¿no? Sí Del Palau de la Festa Sí Bueno Vente a dormir, Kari ¿Ya? Sí Es de noche ya ¿Te espero? Dos mil años Más tarde Vivo Momenti Venga, vamos Please, momenti Estoy de camino Ya te veo Vamos Ay, de verdad Qué cruz Venga Vamos ¿Te has dado cuenta que aquí Duermes al lado contrario? Duermo donde me viene Realmente me da igual Si aquí las noches duran cinco segundos Ay Ojalá que en la vida real no fuera así O sea, no Menos mal que no Ay, me voy al río yo Espérate, espérate Me tengo que ir al río a por A convertir esto en bloques Porque claro Madre mía, pues nos está quedando chulo, ¿no? Sí, mola un montón La verdad me gusta No lo Lo veías, ¿eh? No lo terminaba yo de visualizar He tenido mis porqueses No dabas un duro por mí, ¿eh? No, la verdad es que no Yo te digo que soy un constructor pro Bueno Otra cosa Mira, con el Wither seré un manco Con el Nether seré un manco Matando al dragón seguramente también seré un manco Pero construyendo Un manco también Ya, ya Porque te estoy ayudando yo, chaval Que si no Sí, pero me ayudas Oye, ¿el amarillo tienes? Cuatro Tú intentas rellenar simplemente huecos, ¿sabes? Ya, pero es que si no Y lo que falte lo convierto en blanco y ya está Vale, me quedan cuatro azules Y me lanzo al agua ¡Wopale! Un clavado que he hecho aquí Bueno, y vale Cojo esto Pico este de eficiencia Y le doy duro Ya está En un momentito conseguimos todos los bloques Y mientras la Kari Que termine de rellenar esto ¿Verdad que sí? No Bueno ¿Y cogeré también los huevos? ¿Los he cogido? No Pues ya que estoy pasaré Y cogeré los huevos de tortuga Y en el siguiente capítulo, Kari Lo que haremos será Ir a por peces tropicales A ver si encontramos Y a ver si conseguimos también coral Para decorar Para decorar Madre mía, por favor Que se acueste ya Por favor Buenas noches Para decorar el acuario Ay, para decorar De coral ¿De colar? Tijela de cola Es bueno el chiste ese Tijela de cola Bueno Tijela cola Vale Y ahora vamos Al acuario Vamos Venga, hombre Es que no me acostumbro ahora Después de haber tenido La armadura con la agilidad acuática Ahora no me acostumbro a no tenerlo Ay, amigos Que todos los dulces son buenos Hombre, claro Yo he terminado mi parte Falta la tuya Bueno El culito me ha quedado Pues Si quieres terminarla tú Mientras yo voy a A por la decoración Ay, el rojo me lo Bueno, pero el rojo Creo que tenemos de sobra Vale Y te dejo todo el blanco por aquí Ala Confío en ti Y en tu técnica Bueno, tampoco te Confío en ti Y en tu técnica Vale Voy a por ello Venga Aquí tengo la puerta La voy a colocar Ya que estoy Aquí Aquí Perfecto Y esto Ahora lo voy a partir Fuera, fuera, fuera No, así son Son Sí Son Vale Lo relleno así Esto le pongo Esto, esto y esto Este también lo quito Madre mía No seré yo aquí El técnicas Ya está En un momentito Aquí igual Le quitaría este Y le pondría El amarillito No hay Algunos han quedado Ahí flotando En lo alto Ya todo lo que queda Es blanco No puede ser Toma Te doy aquí A ver Es que Claro Faltarán amarillos Bueno Ya lo arreglaremos Los que Los que veamos que faltan Les pondremos Más color Y ya está Toma Te dejo aquí Lo que Lo que hay Te dejo aquí rojo Te dejo aquí azul Y ya está Apáñate Ahora que también Podríamos ponerlo directamente Claro Jolín No hace falta Ni siquiera No hace falta Esto es lana ¿Qué? Que esto es lana ¿No? Sí Es lana ¿Pero qué hace eso ahí? ¿Qué hacía eso ahí? En ese cofre No Eso tiene tu sello ¿Eh? Que yo no le he puesto lana Tiene tu sello Que no Gertrudis Vale Voy a por la decoración De verdad Venga Voy 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 Ahí está A ver Vamos a poner Hierba marina Pepinos de mar Pepinos Vamos a poner ¿Te gustan los pepinos? Me encantan Vamos a poner Ah mira Luz Claro Hay que poner luz Hay que poner luz La vamos a poner con Esto Vale Y ahora ¿Qué más faltará? Verde Verde Cosas verdes Ah Las tortugas Sin tortugas No Vale Cosas verdes No Pero son los helechos De mar Básicamente En serio Qué feo Qué feo ¿Qué? ¿Ha quedado feo? Una parte sí La otra Ya Porque ha quedado muy blanca ¿No? Claro Me he intentado Aquí nos han faltado colorines No, no No te Bueno, claro Ahí tendrás que hacer arreglos Sí, como hay algunos que tienen dos Pues voy a intentar quitarlo Sí Vale Pues vamos a A ver Voy aquí Ay señor Esto Así Y esto A ver qué me ha hecho ya Pero me la dono a toques Sí Pero que tengo que Hay que arreglar esto Hay que arreglar esto Porque se ha quedado ahí Eso Que lo he quitado antes Bueno, mira Cari Escucha Que voy a poner ya la decoración marina ¿Vale? Venga Hola Venga Los helechos Que tengo cuatro Ya ves tú Cuatro helechos Ah, que no se pueden poner Hasta que no haya agua Claro Vale Pongo los pepinos De momento Pues Hala La vida es así Vale Y las algas no las puedo poner Hasta que no tengamos Ostras Si faltan los cristales todavía Cari ¿Tienes cristales? Sí ¿Pongo? Dámelos O vas poniéndolos Yo voy a ir quitando ya el agua ¿Vale? Métete por la parte de dentro Para ir poniéndolos Me voy a morir No Por eso Por eso te he dicho Que te pongas por la parte de dentro O sea Por la parte que estás Que va a estar sin agua Cari De verdad Hoy estás en un plan Estás espesita Yo diría que sí De verdad Me estás dando la noche ¿Ya? Sí Que pronto, hijo Sí, sí ¿No nos hemos visto Todo el día? Sí Nos ponemos a grabar Y ya me estás dando el día Pues sí Literal Eres así Vale Voy a montar aquí Los huevos de tortuga Vale Monta los huevos Tenemos que Monta los Ya están montados Míralos Vale Y ahora ¿Ahora tenemos que estar Cuántos días sin dormir? Ah, reo tú Mira Tengo que bajar Cari Me tienes que dar la pala Que la pala buena La tienes tú Yo tengo todo lo bueno Dame la pala ¿Ya estás aquí? Dame la pala Sí, dámela Dámela ya Ya, ya Ya, con Dios La quiero para ayer La quiero para ayer Uff Qué estrés Es que... Me estresas Poner los pandiles Es algo muy delicado Sí No te digo yo que no A ver, mira Y ahora Quitamos todo esto El agua cae a saco Se llena lo que viene a ser Todo el acuario Y nos queda una cosa maravillosa Que sepáis que lo de que Poner el agua Desde arriba Eso lo he dicho yo, eh Porque él no tenía ni idea ¿Hacerlo, Cari? No, no Yo veo que va Lo he dicho yo Porque me veo a él Cubo por cubo Rellenando todos los bloques Sí Ahí va Y los pepinos de mar ¿Por qué? No, pues ¿No son acuáticos? Sí, sí Espérate Es que esto Ahora los tengo Es que hay que ponerlos Después de tirar el agua Es que esto ya es La leche y media, eh De verdad La leche y media ¿Qué es una leche y media? Joder ¿En serio, colega? ¿En serio? Ahí, fuera Por Dios Coge esto Vale Ahora esto Colócalo El pepino Fuera Hay que quitar los pepinos Nada Uno detrás de otro Hay que quitar el pepino No le gusta el pepino Pon los pepinos Ahí Es de saber lo que tiene el niño Con los pepinos Ay, de verdad Es que los pepinos Los he colocado Fuera del agua Cuando todavía no había puesto el agua Y se me ha quedado Y se ha quedado El bloque del pepino vacío ¿Sabes? Oye, pues ni tan mal, eh Ni tan mal Aquí queda un hueco, eh ¿Eh? Ahí hay un hueco Donde estoy yo ¿De qué? ¿Un hueco? ¿Para rellenar? Madre mía Que me ahogo ¿No lo estás viendo? ¿No lo estás viendo? No, es que no estoy donde tú Bueno, ahora no Ahora ya no estoy ahí Obviamente Dices de hormigón, ¿no? Sí, claro De hormigón Claro Bueno, y aquí arriba Uf ¿Qué pasa allá arriba? Que quedan más huecos, Cari Que no tengo más, eh Vale, no pasa nada Se rellenan No pasa nada Pero bueno, de momento Jolín, todavía me queda un pepino Yo tengo otro Vale Pero me escuchas que no tengo más Solo tengo dos No, no, te preocupes Da igual, déjalo Ya lo arreglaremos Vale, esto ahora lo dejaremos ahí Para que las tortugas nazcan Y lo que viene a ser la... Por dentro, ¿cómo queda? El asunto ¿Cómo queda? Hombre, por dentro mola, eh No se ve ni siquiera lo de arriba Está chulo Está muy chulo Sí No, pero lo de arriba Eso hay que arreglarlo Sí, sí Es que no tengo más hormigón Eso es obligatorísimo Vale Pues... Yo creo... Yo lo daría por concluido Ya tenemos lo que es el acuario hecho Solo faltará que nazcan las tortugas Y traer los peces tropicales Y los salmones Y los bacalaos Y todo para que convivan aquí los peces Y ya está Que quede súper chulo Pero yo creo que ha quedado muy guapo Ah, y faltaría también las algas Que yo creo que coger unas tijeras Me iré a la zona de donde la isla tortuga Y recogeré unas pocas más Vale Más que nada por rellenar Y luego en el siguiente episodio Pues eso Iremos a por los peces Y a ver si tenemos un poco de suerte Y conseguimos coral ¿Vale? Que no sé eso si lo conseguiremos o no Pero... Guau, coral, qué chulo Lo intentaremos ¿Vale, Kari? Vale Vente para acá Vamos a despedir ¿Dónde estás? Porque se nos ha alargado Estoy abajo En casa Y yo en la cama Vale, perfecto Estás en la cama, ¿eh? Esperándome Desnuda No Con la coraza Vale, pues ven aquí Que vamos a despedir este episodio Tan extraño ¿Por qué extraño? Nocturno Porque no ha salido nada bien Y solo era por el bloque Es que no me quedo más ¿El qué? Mira, mira qué bonita Mi lámpara Sí, tu lámpara Qué bonita Pues nada, chicos Si os ha gustado el episodio Dale like Si no os ha gustado también Dale like Y suscribíos Compartirlo Y comentarlo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! Oye, podríamos haber hecho El acuario de Esmeralda Espera, espera Antes de acabar Me gustaría recordarte Que puedes suscribirte A mi canal Si no lo estás Y si ya lo estás Pues tal vez te interese Verte este vídeo Y ahora ¡Músicote! ¡Suscríbete!